Muchas gracias. Voy a hacerle una serie de preguntas y le voy a explicar un poco cómo realmente está la Ciudad de Madrid en cuanto a inmigración. Si usted viniese a la Comisión de Empleo, Equidad y Derechos Sociales, en las que asisten algunos de sus compañeros, se daría cuenta de cómo está la situación de la Ciudad de Madrid en cuanto a inmigración. Además, espero que de los diez minutos que van a utilizar para contestarme, no utilicen nueve para echarme a la bronca como acaba de hacer la señora alcaldesa y para desviarse de lo que realmente se estaba preguntando, porque creo que el tema que estamos tocando es suficientemente sensible. Y además les voy a decir una cosa, estoy en gran parte de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho ustedes porque es realidad que está pasando. Y hay informes del Defensor del Pueblo que así lo reconocen y es de extrema gravedad y es algo que no nos deberíamos permitir como sociedad que esto ocurriese. Y efectivamente nosotros hemos ido al CIE, de hecho han ido mis compañeros de Congreso que son los que tienen competencia para arreglar este tipo de cosas y hemos propuesto muchas iniciativas en este sentido y estoy completamente de acuerdo. Bien, pero el problema que tienen ustedes es que solo les preocupa lo que le pasa a la inmigración puertas adentro del CIE, porque puertas afuera del CIE a usted les da igual lo que sucede con la inmigración en Madrid. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues miren, yo les puedo poner muchísimos ejemplos. ¿Se acuerdan del último debate del Estado de la Ciudad al que acaba de hacer la mención la señora alcaldesa? ¿Saben cuántas veces se tocó la palabra inmigración por parte de la alcaldesa? Cero. ¿Saben cuántas veces se hizo mención al problema de la inmigración, los problemas que presenta la inmigración en Madrid? El año pasado en el debate sobre el Estado de la Ciudad, cero. ¿Saben cuántas veces se menciona en el plan de gobierno que tienen ustedes, en este plan de gobierno que han aprobado dos años después de entrar en el gobierno, ¿saben cuántas actuaciones contiene en materia de inmigración? Cero. Cero. Les voy a decir una cosa. Si uno mira las partidas presupuestarias en inmigración, el Partido Popular en el año 2009 aplicó un recorte muy importante. Fue la primera de las políticas que se recortaron, la primera. Mira, ¿saben ustedes que están invirtiendo escandalosamente menos que el señor Gallardón en políticas de inmigración? Sí, 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 sí. ¿Le pueden decir a los concejales que están aquí qué pasó con el plan Convive? ¿Qué pasó con los mediadores culturales que estaban trabajando antiguamente en las áreas de igualdad y que no se han rescatado ninguno de ellos? Ustedes no están haciendo nada por la inmigración. Y, además, se lo decimos comisión tras comisión. Y este debate resulta estéril porque lo único que están haciendo ustedes es enrollarse, utilizar pancartas, regalar tarjetas de vecindad absolutamente vacías de contenido, frustrar las expectaciones de gente que está en una extrema vulnerabilidad. Y eso les debería dar vergüenza. Porque, además, tanto las pancartas como esa tarjeta de vecindad, que, por cierto, no han entregado a nadie, que los colectivos no saben ni qué decir a las personas. Nos hemos reunido con muchísimas asociaciones que saben que están ustedes completamente desorientados. Es un engañabobos. Es un engañabobos. Es una tarjeta que da acceso a los servicios municipales, como, por ejemplo, la Agencia de Empleo, cuando estas personas no tienen permiso de trabajo. ¿No es engañar y frustrar las expectativas de las personas? Sí lo es. Sí lo es. Sean un poco decentes ustedes. Ya sé que ustedes utilizan este pleno para hablar de cualquier cosa menos de lo que pueden hacer ustedes. Pero ustedes han entrado a gobernar aquí para hacer cosas por la ciudad de Madre. Y, sin embargo, utilizan un tiempo precioso para hablar de cosas que no tienen nada que ver con ustedes y para jugar, como están jugando todo el santo diálogo, tú la llevas. No hacen ustedes absolutamente nada. Nosotros sí que hemos propuesto cosas. Y, además, queremos aprovechar la ocasión para que realmente se empiecen a discutir y a ver si ustedes empiezan a aplicarlo. Nosotros hemos propuesto una línea de subvención como existía antiguamente en tiempos del Partido Popular, por cierto, en el año 2009, de libre concurrencia para la integración sociolaboral de la población inmigrante. Nosotros hemos propuesto que en los espacios de igualdad, concretamente el de Tetuán, Centro y Villa Verde, exista la figura, vuelve a existir la figura de mediación cultural, que ya no existe en el 2009 y ustedes no se han encargado de recuperar. Nosotros hemos propuesto reforzar las oficinas municipales, tomando dos centros como referencia para que, aparte de atención, se haga seguimiento. Algo que en la actualidad no se está haciendo. Se dejó de hacer en el 2009 y ustedes no se han ocupado ni un minuto de revertir ese recorte. Nosotros hemos propuesto abordar por un plan de integración las segundas generaciones, algo que, por ejemplo, se hace en París y que funciona bastante bien. Y ustedes todo esto lo votaron en contra. Ustedes no han revertido los recortes del Partido Popular. Pero ¿sabe qué es lo que me parece lo peor? Y eso lo dijo el representante del Partido Socialista, que está aquí sentado delante de mí. Se lo dijo el otro día en la Comisión de Igualdad. Resulta que ahora a estos señores ustedes les prometen vivienda. ¿Qué vivienda? ¿Qué vivienda? ¿Qué vivienda tienen ustedes? ¿No tienen una vivienda para Lidia? ¿No tienen una vivienda para nadie? ¿No tienen ustedes vivienda? Están mintiendo a la gente. Y esto debería, sinceramente, avergonzarles. No tienen vivienda. Han comprado dos y empezado veinte. Eso es todo lo que han hecho. Y, además, su política de vivienda es de vivienda de concentración, algo que está siendo rechazado por los vecinos de Vallecas, por los vecinos de Villaverde, por los vecinos de Usera, por los vecinos de San Blas, por los vecinos de Caramanchel, por todos los vecinos, su vieja política ochentera de concentración que no sirve para nadie, que se ha demostrado fracasada una y otra vez. Esa no es la manera. De verdad. Y deciden ustedes invertir todo este tiempo en hablar de cosas sobre las que ustedes no tienen capacidad de actuación y, sin embargo, ningunean, esquivan y pasan olímpicamente de todas las cosas, que son muchísimas, que ustedes sí que podrían hacer por la población inmigrante. Ya les adelanto que probablemente las intervenciones de los otros grupos políticos que están sentados aquí, que están viendo lo mismo que están viendo Ciudadanos, y es que esto nos deja de ser cortina de humo tras cortina de humo tras cortina de humo. A ver, esto puede colar durante un tiempo, pero no puede colar todo el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.